Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sigo agradeciendo mucho. Esta es la segunda vez que en un día agradezco todas las expresiones de cariño y de preocupación en relación con mi estado de salud. Salí ya en una cita que inició a las 7 de la mañana y terminó. Son ahorita las 12.39 cuando estoy grabando este video del martes 8 de octubre. Terminó alrededor de las 11 de la mañana el periplo y me encuentro bien después de la endoscopía. Les agradezco mucho y también, por supuesto, de antemano su comprensión. Igualmente se las agradezco en relación a la afonía o a la interrupción abrupta que pueda ocurrir por los efectos de lo que significa que le metan ahí algunas tobo y estas cosas en la garganta como parte de este propio tratamiento. Vámonos, vámonos con la información, con lo que motiva el trabajo cotidiano y informarles a ustedes que estamos cerca, entre 96 y 97. Estoy por redactar el próximo texto, ya lo hice sobre Andrés Manuel López Obrador. Y hay quienes me han preguntado aquí abajo una y otra vez, muchos, por supuesto, de buena fe, otros tanto queriéndoles echar ahí ironía y sarcasmo al asunto. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo vas a hacer la estampa, la viñeta, el perfil biográfico de Ricardo Monreal? Desde luego que ya lo tenemos. Ya lo hicimos con David Monreal, su hermano, y también lo hicimos con Catalina Monreal, su hija. Y naturalmente también lo haremos, ya lo hicimos, ya lo hice y hablo en plural porque se trata de un esfuerzo en equipo, el de las viñetas, espero que les gusten a ustedes, el de la formación, el de la corrección, el de la portada y todo esto. Que significa que en un mes, mes y medio, mes, 15 días, esté circulando, tanto en una versión digital como en una versión impresa, este nuevo libro que esperamos cumpla con las expectativas que también tenemos de batir los récords. Este se vendió poco más de 10.000 ejemplares. En un país como el nuestro es de verdad una cantidad enorme, por eso es uno de los libros más leídos de nuestro país en 2023. Este es otro de los libros más leídos en nuestro país en 2023 del género. Por supuesto, poco menos se vendieron, esto cerca de 9.000 y fracción, y bueno, los invitamos a que ustedes, quienes no lo han adquirido, lo hagan en Amazon o en Mercado Libre. Y que también, pues, hagan su compra con la gran farsante, biografía política de Claudia Shambam, escrito por mi compañera y amiga Orquídea Fong Varela. Ah, y el prólogo, el prólogo es de Fernando Belán Sarán III, hicimos el 123 el año pasado, esperamos, esperamos ahora con este libro, pues ha tenido buena acogida, miren ustedes, ya tenemos más de dos millones y medio de reproducciones, de visualizaciones, tomando como base todas las plataformas, Facebook, Twitter, TikTok, los breves espacios que hemos ocupado ahí en TikTok, síganos, síganos en TikTok, y en las cuentas de X, como les decía, tanto de etcétera como mía. Estoy ahorita revisando el tuit que lancé, dice, En semana y media terminaré mi libro, Bestias, monstruos y bufones de la 4T, así se llama, Bestias, monstruos y bufones de la 4T. Se trata del perfil biográfico de las 100 personas, mujeres y hombres que han dado forma a la desgracia que vive nuestro país. Tendrá 100 viñetas también, esta es una de ellas, y les pregunto si les gusta, espero, por supuesto, que sí, que sí les guste a ustedes. Aquí tuvo nada más 28,700 visualizaciones, calculo que tendrá como 50,000 visualizaciones, y bueno, pues todos preguntan, cuándo se empezará a circular, etcétera. Este hombre tan limitado, que se llama Vicente Serrano, me pone, incluiste a este payaso, y pone mi imagen, ahí por si quieren ustedes saludarlo de mi parte, y tienen cuenta de X, pueden hacer algunos comentarios respecto a este tipo de personajes tan limitados, pero de verdad tan limitados, y que forman parte de la maquinaria, naturalmente, de la maquinaria de la autoproclamada 4T. Les invito entonces a que ustedes también visiten aquí, en mi cuenta de X, estos, estos tweets. Y bueno, pues, también agradecerles que ustedes participen con su fondeo, o con las herramientas que permite YouTube, o igualmente suscribirse, ¡suscríbanse! Abajo también se encuentra el número de cuenta de Santander, en donde ustedes pueden hacer el depósito respectivo. Pero vámonos que ya tengo pocos minutos en un video que pretendo que sea de 10. Monreal, el equilibrista político. Porque ustedes lo pidieron. Ahora, damas y caballeros, prepárense para el acto más sorprendente que jamás han visto. Esta noche tenemos la actuación especial de Monreal, el equilibrista, maestro del balance, y para algunos, de la decepción. La luz se atenúa. El silencio invade el ambiente y las miradas se dirigen hacia la cuerda floja de la opinión pública. El equilibrista aporta un traje acorde al mostacho y al cabello negro acicalados. Antes de subir la escalera, entrega a su ayudante su reloj Casio y sus lentes. Ahora, tranquilamente, se acerca la cuerda que está delgada y tensa. Sabe que dibuja una línea divisoria entre la fortuna y la caída. Se oyen ligeros redobles de tambores. Monreal comienza a caminar como si anduviera por una calle empedrada. Su habilidad para balancearse entre las distintas facciones y puntos de vista es sorprendente. Podía cambiar de posición fácilmente. Un día, ser defensor del diálogo y la conciliación. Y otro día, era el campeón de la intransigencia, según el rumbo que le indicara el director de orquesta con quien desayunaba todos los días. El equilibrista mantenía su centro de gravedad, inclinándose a la izquierda o a la derecha, cuidando el contrapeso. Durante su carrera, ha tenido pocos accidentes. Uno de ellos ocurrió una noche lluviosa de otoño, en el centro de la Ciudad de México, cuando el director de orquesta le hizo saber que él no sería la estrella de la próxima gira del circo y que se atuviera las consecuencias si se inconformaba. Monreal estuvo a punto de caer. Más aún, cuando había lanzado varios guiños a la oposición para engrosar sus filas, y sí le convenía, claro está. Incluso en varios momentos defendió a los enemigos del circo. Cerca del precipicio recuperó el balance con un movimiento rápido y, contra todo pronóstico, mantuvo su nombre en la cartelera. La familia de Monreal echó raíces en la política. David, su hermano, desgobierna Chiapas, uno de los estados más violentos del país. Además, su hija Katy, que tiene grandes negocios desde que era niña, no quiso aceptar su derrota electoral en la alcaldía de Cuauhtémoc, hasta que las autoridades fueron contundentes. Debe citarse que, pese a estos infortunios, el equilibrista ha salido indebne. Dice él, la supervivencia es la mejor victoria. El equilibrista tenía otra faceta. Según la conveniencia, podía transformarse en un preparado y sobrio maestro universitario de derecho. Con su traje modesto y su jerga académica, defendió a capa y espada el proyecto de destrucción del Poder Judicial de la Federación, del director de orquesta, cuando hablaba como profesor. Por cierto, casi nadie creía que era la misma persona que un tiempo actuó como prestidigitador, haciendo creer que saldría del circo de la ilusión, donde está desde hace más de 30 años para engrosar las filas opositoras. En realidad, los principios de Monreal son los que le permiten adaptarse ante cada situación, aunque ello le ha traído consigo un problema adicional. Tiene muchos enemigos, que actúan en silencio esperando el momento propicio para romperle la cuerda, porque, dicen, es un tipo inconfiable. Monreal es un referente político. Ha sido hábil para enfrentar cualquier situación y sus adversarios le temen. Todavía quiere dirigir el circo de la ilusión y no cejará en el empeño. Por eso también ha tejido fino, alianzas soterradas. Ahora, en su papel legislativo confía en revertir el descrédito que tiene dentro de amplios sectores de la clase política. Por esta noche, el número especial ha finalizado. El público estalla en aplausos cuando el equilibrista aterriza de la cuerda. Está seguro de que el espectáculo continuará. Sabe que puede triunfar en un país donde la memoria es corta y delgada. Y además, la gente siempre queda seducida por los juegos de artificio. Espero, espero que a ustedes les haya gustado esta estampa que nosotros seguiremos promoviendo. Porque esto es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.